respecto de estos establecimientos que no están en buenas condiciones. Y Interpelados pudo justamente hablar con él. Y vamos a recordar una entrevista que le realizaban anoche aquí en Multivision. Nosotros no dejamos de trabajar desde que empezó la gestión. Y año a año se incrementa la inversión en edificios. La prioridad durante el 2020 y el 2021 fueron recuperar los baños y garantizar el agua en las escuelas. Se han modificado los ingresos de agua, hemos reforzado y ampliado las reservas de agua en las escuelas, los sistemas de bombas, acondicionar y reparar todos los baños de todas las instituciones de la provincia. Eso demandó mucho esfuerzo y mucho tiempo. Lo que es techos, sí tuvimos muchos problemas en Capital. Fueron notorios. Techos, canaletas, desagües. El temporal hizo que se desprendieran muchísimas ramas, hojas. Y el volumen de agua hizo que se desplace también mucho material. Hemos encontrado en las rejillas trapos de pisos, pelotas, botellas de gaseosa, muchísimo material. No es que no se trabajó. En las escuelas siempre se da un aprestamiento a inicio de clases para que las directoras puedan tener una limpieza de canaletas, de tanques. Pero así todos nosotros hemos participado con el desmalizado, con limpieza de tanques también para ayudar a las directoras en los tiempos y en que les rinda mejor el dinero. Hay muchos edificios escolares que tienen 50 años y mucho más todavía. Y siempre estamos presentes, sobre todo en eso, en los de mayor matrícula. Tenemos equipos del ministerio que los están visitando. En el interior tenemos la gran ayuda de todos los intendentes y sus equipos de obras públicas. Sin ellos realmente no podríamos estar de una forma eficiente y en tiempo y en forma en cada una de las unidades educativas. Los presupuestos no son ilimitados. Tenemos presupuestos aprobados por una ley de presupuesto y los destinamos de acuerdo a las prioridades que teníamos en ese momento. Y en un contexto de pandemia atacamos todo lo que era baños y agua. Se trabajaron techos, se hicieron muchas refacciones también, pero no alcanzaron. Este año seguimos trabajando en esos temas. El gobernador está poniendo muchísimo esfuerzo y dinero en recuperar todos los edificios escolares. Hace años que no estamos inaugurando escuelas, ¿no? No. El año pasado se inauguró la gesta huemesiana en La Silleta, el mollar en Chicoana. Tenemos la curvita en Santa Victoria Este, la bendición en Salvador Maza. Tenemos en Orán, Angosto de Paraní, en La Poma, en el secundario. Tenemos Río Blanquito también y Naranjo en Orán. Tuvimos niveles iniciales también y en este momento tenemos Cachi, que ya termina en 20 días más o menos en una sala de nivel inicial. Acá en el Guaico, el año pasado, también tuvimos la inauguración de un nivel inicial. Y calculo que en 4 o 5 meses más terminamos los 13 edificios nuevos de nivel inicial. El año pasado inauguramos... ¿Todos en el interior o alguno? No, en Capital hay dos en ejecución ahora. ... ... ...